Oiga cantinero Sírveme una copa y si se termina Sírveme otra y otra Que el dolor que traigo se abuelve mi sombra Y el sabor del vino me sabe a su boca Denme un cigarrillo, quiero saborearlo A ver si un poquito calmo así este llanto Prenda barro cola, quiero estar cantando Póngame esa rola de tragos amargos Ella se me fue, ya supe el motivo Y dejo un papel que clarito me explica Ya no te necesito Oiga cantinero, traeme otro chorrito De ese trago amargo que a veces ayudo a olvidar bastantito Ella se me fue, ya supe el motivo Y pa' que les cuento con tanto detalle Ya es tiempo perdido Oiga cantinero Tiene otro traguito Porque ya en mi bolsa No me queda un cinco Sírvase otro mezcalito Con pacheca y gusales Con betón Y sus canarios Oiga Denme un cigarrillo, quiero saborearlo A ver si un poquito calmo así este llanto Prenda barro cola, quiero estar cantando Póngame esa rola de tragos amargos Ella se me fue, ya supe el motivo Y dejo un papel que clarito me explica Ya no te necesito Oiga cantinero, traeme otro chorrito De ese trago amargo que a veces ayudo a olvidar bastantito Ella se me fue, ya supe el motivo Y pa' que les cuento con tanto detalle Ya es tiempo perdido Oiga cantinero Tiene otro traguito Porque ya en mi bolsa No me queda un cinco S.O.O.O.O ¡Gracias!